Tanto cuesta entender lo que está pasando, tan difícil es entender lo que ocurrió en León. Piqué es simplemente el cabeza de turco. León ha contestado a lo ocurrido en la final de la Copa del Rey. León ha contestado a los pitos al himno y lo ha hecho a su manera, señalando a Piqué, señalando a Piqué como representante del catalanismo, representante del catalanismo que pide una consulta. Y eso es lo injusto. Señalar a Piqué por eso, perseguirle por eso. ¿Cuál ha sido el pecado de Piqué? El pecado de Piqué ha sido la sinceridad. Ha dicho lo que muchos piensan y callan. Piqué es un tipo extrovertido, divertido y también metepatas, cierto. Un metepatas por lo de Kevin Roldán. Pero no por sus sentimientos, no por expresar sus sentimientos. No podemos machacar a Piqué por un asunto que va más allá del fútbol. No silenciemos a la gente. No insultemos a los que piensan distinto. No critiquemos los pitos al himno y luego pitemos a Piqué. Eso no vale. Piqué ayer estuvo impecable. Impecable en sus declaraciones. Impecable en su comportamiento. No se escondió. Dio la cara como siempre. Me duele que la gente desprenda tanto odio. Tanto odio hacia aquellos que piensan distinto. Yo discrepo de Piqué en muchas cosas. En muchas. Pero me apetece escucharle. Defiendo su libertad de expresión. Por supuesto, defiendo su libertad. La tuya y la mía.